Sean bienvenidos a los datos duros. Hoy les presento 10 datos que debes saber sobre el síndrome de Asperger. Desde el 2007 se celebra el 18 de febrero el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Coincide con el cumpleaños sobre el Día de Nacimiento de Hans Asperger, psiquiatra austríaco que descubrió por primera vez esta condición. El síndrome de Asperger forma parte del TEA, Trastornos del Espectro Autista. Afecta una parte del desarrollo neuronal alterando el funcionamiento del cerebro a la hora de relacionarse, comunicarse, así como en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Comparte características esenciales del autismo, sin embargo tiene otras peculiaridades que nos parecen importante subrayar para dejar los estigmas y los prejuicios atrás y comprender a quienes nos rodean. Número 1. Todo es literal. No captan las bromas. Toman las palabras tal y como las decimos. No hay sarcasmo ni dobles sentidos para ellos. Número 2. Les cuesta trabajo entender los gestos y las expresiones faciales. Número 3. Se expresan muy bien. Generalmente estas personas utilizan un lenguaje muy formal, muy técnico y preciso. Número 5. Todos quieren amor. Ellos quieren relacionarse pero a veces no saben cómo hacerlo, cómo socializar y pueden sentirse solos. Número 5. Expresar sus sentimientos de manera convencional es un proceso complicado para quien tiene esta condición, por lo que a veces reaccionan fuera de lugar. Número 6. Claro que les importas. En ocasiones parece que no tienen en cuenta las emociones de los demás. En realidad les resulta complejo interpretarlas, pero eso no significa que no te quieran o que no les importe. Número 7. Otras reglas sociales. Las convenciones sociales que damos por hecho entre la gente neurotípica como saludar, dar las gracias, ponerse al final de la fila, tomar cierta distancia con la persona con la persona que estamos hablando. No son reglas fáciles de asimilar para ellos. Hay que trabajar mucho y ser muy tolerantes y empáticos. Número 8. Sensibilidad. Pueden ser extremadamente sensibles algunos de los estímulos ambientales como son ruidos, luces, olores o sabores. Número 9. La rutina ayuda. Generalmente estas personas se establecen, se imponen a sí mismos rutinas a veces muy rígidas y muy repetitivas. Y por último, número 10. Hay cambios que son muy duros para ellos. Les cuesta adaptarse a situaciones nuevas o impredecibles. En general, las sorpresas no es algo que a ellos les agrade. Cabe aclarar también que existen necesidades específicas del adulto mayor con síndrome de Asperger. Los especialistas en el cuidado del adulto mayor con síndrome de Asperger tienen necesidades específicas, como podemos ver en la página especializada de la Confederación Asperger España. Y son terapias centradas en mejorar la autoestima y favorecer el autoconcepto positivo y realista. Asumir que tienen una forma peculiar de percibir e interpretar el mundo que les rodea. Pero no por ello considerarse enfermos. Es una condición. Enseñanza explícita sobre las relaciones sociales en general. Mediador social y laboral que le ayude a la persona a generar estrategias para desenvolverse con éxito. Resolución de conflictos sociales y laborales. Servicio de orientación y asesoramiento personal y familiar al que acudir cuando sea necesario. Minimización de distractores ambientales en entornos laborales. Trabajos con baja implicación social. Tareas bien secuenciadas y con un principio y fines claros. Plazos para la consecución de sus objetivos laborales. Máxima estructuración. Y bueno reflexionando entendamos que los comportamientos de una persona con síndrome de Asperger o TEA reflejan de alguna manera una forma distinta de comprender y actuar en el mundo. Es una forma distinta como ellos ven el mundo y la circunstancia. Y que la mejor manera de ayudarles y apoyarles es teniendo la información a la mano y preguntando directamente a la persona cómo puedo ayudar. Si has llegado hasta aquí y te gusta mi contenido considera suscribirte, comenta, dale like, comparte. También puedes encontrarnos en redes sociales, twitter, facebook, tiktok, instagram.